En esta oportunidad nos conseguimos nada más y nada menos que con la bomba sexy del Táchira, Carmenice que hoy hizo presente en la elección y coronación de la Fera Internacional de San Sebastián 2015. ¿Cómo estás, Carmenice? Muy bien, muy emocionada, muy contenta y bueno, un poquito más aliviada porque ya pasó el show. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia al momento de subir a la tarima? Ay, bueno, la verdad que estuve los nervios de punta, como siempre, como cada vez que voy a tener una presentación porque traía cosas innovadoras, más baile, más producción y bueno, muy contenta por eso. Y la chapa, ¿no? Las gochas que vibran. Cuéntame, fue totalmente algo, todo el mundo que boca abierta en el momento en que entras con un tipo balada que nadie se esperaba, que Carmenice cantara un tipo balada. ¿Cómo fue la iniciativa para el tema? Bueno, la verdad que fue un mano a mano y teníamos que interactuar las dos, yo con su género, ella con el mío y salió eso. Pero muy buena la experiencia. Riquísima, la verdad que me siento muy contenta porque todo salió perfecto. Bueno, entonces un saludo a toda esa gente del Canal 21 que nos está viendo el día de hoy. Un beso grande para toda mi gente del Canal 21, de verdad agradecida por todo el apoyo incondicional y bueno, no se pierdan la Feria de San Sebastián que va a estar rica. Y con Carmenice nosotros seguimos en la búsqueda de los más famosos que hoy hacen presente.